Y bueno, pues buscando noticias que dan, porque me quedé sin noticias, en Noticias Pizza regresamos después de unos comerciales y vean lo que viene después. Estábamos caminando y nos encontramos a él. Probablemente está en estado de coma. ¡Ay, qué asco, un ojo! Me recordó a Happy 3 Friends. Voy a traer una de limonada y lo voy a hacer limonada. Ay, me la voy a tomar. ¡Ay, me traumaron! ¡Corten, corten! Esto no podemos subirlo a las noticias pizza. Bueno, de todas formas, voy a decir qué pasó. Nos encontramos, probablemente lo hayan atropellado, porque un accidente así nunca se puede hacer por un animal. ¡Ay, su ojo! Me dan ganas de hacer la limonada. Ya me voy. Bueno, dicen que se fue el Kevin, no sabemos. Son casos paranormales, casos de la vida irreal. Hasta la próxima. Soy Chica, en Noticias Pizza.